En la cartilla encontrarán cuáles son las principales fases para adoptar el protocolo de Internet versión 6. 1. Planee tomando el inventario de activos y diagnosticando el cumplimiento del IPv6. 2. Implemente y ponga en marcha la implementación del IPv6 con base en lo planeado de la fase 1. 3. Realice las pruebas de funcionalidad de lo que ha implementado de IPv6. También en el mismo micrositio que hemos preparado para ustedes pueden consultar La guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia La guía de aseguramiento del protocolo IPv6 Los invitamos a realizar la adopción y reportar sus avances en www.mintic.gov.co slash IPv6 slash control La guía de transición de IPv6